Ahora que empezamos ya en el nuevo año, que están solando ahora los fuegos artificiales aquí en Valencia, que son muy dados a ello Pues me dije, hey, haz un vídeo en el cual resumas un poquito como fue tu 2018 Sé que esto tenía que haberlo hecho antes de 2019, pero bueno, se me ha ocurrido ahora Y recapitulando, ha sido un año bastante completito Tengo 28 años, por si no lo sabíais Y en todos estos años, desde que salí de Galicia, cuando tenía 19 Pues había sido con bastantes cambios, cosas nuevas, novedosas, pero siempre con una misma línea Y este canal me lo abrí hace mucho tiempo, porque jugaba en LoL y me interesaba subir algún que otro vídeo Aparte tenía también World of Warships, World of Tanks, etc Pero más que nada lo creé, porque se me había cancelado un canal anterior que tenía Porque yo manejaba un blog, y ese blog tenía muchas cosas que el copyright se lo fumó Así que me creé este otro canal porque dije, joder, si quiero suscribirme a canales tengo que tener yo uno Vale, después, ¿cómo surgió todo esto de Shadowverse? Pues yo soy una persona que siempre le gustan los juegos de cartas Ya lo habré dicho alguna que otra vez, que yo empecé con Magic Cuando tenía muy corta edad, creo que tendría 12 años o por ahí Y siempre me gustó el tema de conocer variables Yo soy una persona que las variables es mi vida O sea, averiguar las variables de algo o intentar indagar en ellas Es una de las mayores motivaciones que tengo Y este año, por mi ansia de investigación y todo lo demás Pues me metí de lleno al Shadowverse Que ya estaba, el año anterior Ya me había empezado a jugar, ya había llegado a B, creo que era En el 2017 Y después empecé a jugar bien fuerte hasta que llegué a A doble Y ahí paren seco Y dije, no necesito jugar clasificatorias Lo que necesito es conocer el juego Y por eso, pues me metí en los torneos europeos y todo lo demás Y el canal empezó a crecer cuando me lo empecé a tomar en serio No cuando estaba jugando rankings e intentando subir yo mi elo dentro del juego Que sigo siendo doble A El tema es cuando me lo tomé en serio Me tomé en serio en investigar en el juego Porque cuando se nota que te gusta algo Lo sabes comunicar mejor Y en parte diría yo que Tanto Shadowverse como YouTube Me han ayudado mucho a progresar este año Y lo he notado porque me ha quitado mucho estrés Ha sido un año muy estresante en mi trabajo He tenido, como ya supisteis, por mayo o por ahí Tuve 40 días en los que estuve fuera de casa Y fuera de toda comunicación Tenía el móvil y lo podía tocar dos veces al día Estábamos a trabajo todo el día Y por mis actitudes personales se me fue recompensando mi trabajo No económicamente porque eso nunca llega Pero sí dándoseme muchas más responsabilidades Y hasta tal punto de que en donde estaba yo Resulta que no cumplía las funciones por las que piensan que estoy capacitado Entonces me han llevado a otro sitio Y ahora mismo es todo muy novedoso En el cual se me exige bastante O se me va a exigir bastante Porque ahora mismo estamos un poco de chill ahí Pero es mucho cambio Y el haberme unido al equipo este de Shadowverse En el que estoy ahora Pengverse Y tener la focalidad de este año Intentar hacer algo deportivamente hablando Creo que va a ser un buen año Creo que va a ser un año Muy bueno Y nada Esta es mi reflexión del año 2018 Para muchos parecerá que es muy poco emocionante Pero para mí, la verdad, lo es Y espero que vuestro año haya transcurrido O más emocionante O al menos tan gratificante como el mío Empecé el año creo que era con 53 suscriptores Ahora mismo tengo 481 480 Porque esto cambia todos los días Me sube y baja ese 81 Pero yo empecé con 53 A publicar Shadowverse Y saber que tantísima gente te está siguiendo O al menos te siguieron en su momento Y a lo mejor se olvidaron de suscribirse Pues, no sé, me motiva Me motiva bastante a hacer estos vídeos A comunicarme con vosotros A traeros las novedades que pueda Las cosas que yo voy pensando en mis ratos libres Intentar traeroslas para que Compartir un poco de mi emoción por el juego Y por las variables Ya sabéis que es el todo Al fin y al cabo Simplemente es Es como las matemáticas A una persona le pueden gustar las matemáticas Pero por ejemplo a mí Las matemáticas nunca se me dieron bien Se me daba bien aplicarlas Y creo que está bastante bien Entonces Es una forma de vida que Si tú averiguas Qué es lo que te gusta Y dedicas tu tiempo libre a ello Nunca será un tiempo perdido Y nada Hasta aquí El vídeo este rápido de hoy Que se me ha ocurrido ahora Cuando terminé de tomarme Los... No sé cómo se llaman esto Yo no tomo uvas Tomo gominolas De navidad Me compro una bolsa de gominolas Y me las voy comiendo Luego si tal Subo una foto a Twitter Con la bolsa Cuando no la tenía entera Y nada Se me ocurrió Espero que vuestro año Sea igual De próspero Que este O incluso mejor A poder ser mejor Porque siempre tenemos Alguna desgracia Y sobre todo Crecer Vosotros personalmente Y con vuestros proyectos Y espero que por ejemplo Este A mí Me vaya muy bien Y todo Gracias a vosotros Hasta luego Hasta otra Gracias a vosotros